Vale, a ir pensando en la pregunta. Voy a lanzar la primera, ¿vale? Vale. Dime si o no si has estado en el estudio con alguno de los siguientes artistas. Los artistas son Rosalía, Bad Bunny y Duki. Sí. Vale. Con alguno de ellos me vale. Con uno de los... ¿Me lo dices? Luego te lo digo. No, pero ahora en exclusiva, ¿sí? Para tener el TikTok y eso. Vale, no. ¿No ha colado? Me lo haría que dijese los tres. Bueno, Universal. Ojalá, ojalá. Tú dilo y Universal lo censurará, no te preocupes. Pondremos canijo encima. ¿Crees que se puede decir en plan si va a ser este año? Vale, sí. No lo sé. No se sabe, ¿no? No depende de ti. No, no depende de mí. Ok. Vale, dale. Boom. Vale, yo tengo una pregunta. Has comentado el... Vale, una colaboración soñada era Tiny con productores y tal. Me ha quitado. ¿Qué productor te falta? ¿En mi vida? Sí, que tú digas. Pero alguien que te haga especial ilusión. Seguro que hay alguien. Un nombre. O dos. Te dejo dos. Vale. Ludwig Gorason. Vale. Es como mi pick en la vida. Vale, bueno. Yo qué sé. ¿Y qué tranada? ¿Qué tranada si lo ubica? Sí. No, que sí, que sí. Ya, ya. Sí, sí. Vale. Bueno, es que la mía iba a... A ver, ahora ubícate tú. No, yo iba a tirar una parecida, pero la voy a cambiar. Si me lanzo. ¿Cuál crees que es tu máximo objetivo? O sea, el momento en el que llegues que dirás, ok, ya he hecho todo lo que quería en la música. No creo que haya como algo concreto. Sí, pero... No sé. En plan, que busques en Google Andalucía y que salga mi cara. Así como la primera. Que me haga una estatua en los canales de México. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, pero... No sé. Me imagino ya cuando sea... Cuando tenga ya mi... Esté preñada y haya hecho un montón de discos y tenga mi casita y todo el rollo, ya diría como, vale. Me ha pasado la vida, ¿no? Tengo mis nenes y mi todo. Pero eso, claro, dentro de mí. ¿Y dónde vivirán los nenes? Pues no sé. Depende de mí y de dónde sea el padre. La casa. La casa en Zara de los Atunes. Ya, molaría. Una molaría, tío. Una. Me encantaría. Una de ellas. O sea, perdón. Una de ellas. Y la otra en el país del padre. Puerto Rico, ¿no? Por lo que sea. Te imaginas. Ojalá. Nada, yo qué sé. No, pero yo qué sé que... Hay muchos objetivos que tengo en mi mente. No hay como uno... Pues sí, obviamente, pues... Un estadio en el que no vean las caras ni vean el fondo y que no se me escuche a mí. Es como uno de los objetivos que tengo desde que soy pequeño. Sobre todo de esa imagen de como la gente cantando y que no se te escuche a ti la voz. Yo te iba a decir que justamente el otro día les comenté a ellos que ahora estoy empezando a hacer cosas con más volumen de gente. Con toda sed y tal. Y me gusta más notar el calor del público. ¿Sabes? No sé. Lo noto como muy frío todo. Cuando es muy grande. Sí. Es raro, sí. ¿No? No sé. Yo me pongo más nerviosa cuando hay muy poca gente. No, porque no... O sea, no sé si notas... Lo despersonalizas más. Sí, no sé. También lo conecto. Se me hace raro. Supongo que me voy a acostumbrar, ¿sabes? Sí, total. Vale. Otra pregunta. Si no fuera el disco de Data, ¿en qué otro disco te gustaría haber aparecido este año? ¿Haber aparecido? ¿En Supernova de Ralfi? Ya. La he buscado, ¿eh? No, pero... O sea, yo creo que lo sabe. Me hubiera encantado salir en ese disco. En... No sé. Yo siempre lo digo porque me flipa porque me lo enseñaste tú. Sí. A Ralfi. La primera vez que nos conocimos en lo de Lizzie de Paris Tapes me dijiste escúchate a Ralfi Chú no sabes quién es, tal. Sí. Hace tres años. Yo es que siempre sabía... O sea, yo desde que conocí a Ralfi he pensado que va a ser lo más grande de España. Te lo digo verdad. Lo va a por el camino. No te equivocas. Lo va a ser, lo va a ser. Lo va a ser. Te lo juro. Y en plan siempre he pensado que va a ser increíble. Y no sé, discos, discos. En Utopía. ¿Sí? Sí, no sé, sí, obviamente. ¿Te ha gustado que el disco... Me ha molado, me ha molado. Contrastándolo con la discografía de... Me gusta más otros. Sí, ¿no? ¿Cuál es tu favorito de Travis? Descubrí con Rodeo y Astroworld me marca un montón, la verdad. No sé. ¿Qué opinas de los Grammys de que no haya ganado Utopía? Yo creo que está baneado él, ¿no? De los Grammys. ¿Cómo baneado? No, estaba... Estaba nominado. Estaba nominado. Sí, sí, sí. Y le ganó era... Estaba entre metro, él. Ese es el que han arrestado, el que ha ganado. No, el que ha ganado es Killer Mike, que era el que menos esperaba la gente, yo creo. Ya. Yo es que Killer Mike no lo controló. Y de pronto aquí es un pedazo de rapero y tal. No sé, yo es que los Grammys, que yo es muy controversial, muy raro. ¿Te molaría un Grammy o...? Sí, me encantaría. Aunque por mucho que digas esto... Claro, no, pero yo te entiendo lo que dices, ¿eh? En plan, no me va la vida, pero al final es como... Es icónico. O sea, no va a cambiar el valor que le doy a ese disco por si se lleva el Grammy o no. Pero si lo tienes, hostia. Claro, yo misma, como logro personal... A un artista, ¿qué le da la importancia del Grammy? ¿El haber pasado tantos iconos a recoger un Grammy? ¿O el propio premio? Yo creo que depende un poco el significado que tenga para cada persona. Para mí es muy simbólico de decir... un pasito más en logros. Y es como, pues, no sé, vas desbloqueando niveles. Y venga, tu primer Grammy. No sé, como... ¿Sabes que va a llegar ese día? ¿Eres consciente? El mío yo manifiesto mucho y sí. ¿Te desmayarás? No, no. No me desmayaré. ¿Te imaginas? Irás preparada, ¿no? Iré preparada y mentalizada y agradecida. Yo manifiesto que, hombre, claro, yo espero ganar Grammys en mi vida. Me encantaría. Qué bueno. A ver, aunque sea un poco controversial, el C.I.C.O. es el reconocimiento más grande de la industria. Claro. A ver, si los tienes significa que lo estamos haciendo bien. Es lo que he visto desde pequeña, en plan... en mi vida. En plan, las personas que ya miraba y mi sueño un poco de ser una estrella iba un poco, pues, cuando veía a una cantante que me encantaba, toda diva, ir a recoger su premio y decir su discursito y ahí pequeña era como... y que me miraba en el espejo con seis, siete años y hablaba sola, parecía que estaba loca, como soltándome el discursito que iba a decir cuando ganara mi primer... Lo que fuera, ¿sabes? Practicabas tu discurso. De pequeña, de pequeña, todo el rato. Parecía que estaba... Parecía que era esquizofrénica. Porque estaba en plan, sola en mi cuarto, como hablando sola, yes, because... En inglés a lo mejor. Pero qué bonito, qué bonito. I'm so grateful. Yo, es que, no sé, que siempre he tenido esa fantasía. Hay gente que lo ve mal, realmente, dice, guau, es súper superficial, tal. Pero es que yo lo reconozco, tío. Yo siempre he tenido una fantasía desde que era pequeño y la he ido persiguiendo, ¿sabes? Yo creo que es como... Los grameses es como una carrera o un máster o tal. O sea, no es todo, porque al final son los cuatro años que estás estudiando, pero, coño, quieres ver tu diploma en la pared, ¿sabes? Claro, es un diploma. Eso es, de poner mucho trabajo, como un... Claro. Y, sobre todo, un... Un como llamamiento a tu familia, a tus seres queridos y a la gente que ha trabajado contigo, en plan, mira, chico, no sé. Un Grammy lo entiende hasta tu abuela, ¿sabes? Claro. Es algo muy bonito para mí. Eso no es Oscar de la música. Pero bueno, ya que tenga más valor o menos ganarlo, que se gane de forma legal o no, yo qué sé. Pero entiendo que hay mucha gente que no lo comporta. A mí es algo que sí me llega. Venga, chicos, preguntas. Las dos últimas balas, cerramos. Yo te... No digo, he tirado la de los Grammy. Es que a mí me lo ha dejado todo muy claro, la verdad. Yo creo que te estás poniendo malo, ¿eh, Bumbum? Haces cara de malo, tío. No. Sí. Haces cara como de cansado, ojos rojos, tal. No, no. No, no. Bueno, a ver, llevamos muchas horas. A mí me pican los ojos, ¿eh? Pero bueno, yo te quiero preguntar, ¿vale? No es por nuestro ego ni nada, pero ¿cuál es la mejor entrevista que te han hecho nunca? ¿Y por qué? ¿Y por qué esta? Me encanta que aclara como, no es por nuestro ego. No, no, no. No tengo nada que ver con esta pregunta. No, pero ¿sabes qué pasa? Yo siempre como... O sea, yo también me considero artista, lo mío. Entonces, siempre he soñado... Tienes mucho arte, bicha. No, siempre he soñado como que me hagan unas preguntas que sabes responder. Bueno, lo que tú dices con esto de tal. ¿Te hubiera faltado alguna pregunta o algo así? En plan... O ¿cuál es la pregunta? A lo mejor, yo qué sé, con Héctor o con quien te hayas entrevistado que digas, esta pregunta me pareció muy acertada. ¿Se te ocurre alguna que te haya marcado que pienses en algo? ¿Sabes lo que pasa? Como que las preguntas que más me ha marcado oído, las que me acuerdo son como gilipolleces. En plan... ¿Rollo? ¿Pero algo que no hayamos dicho nosotros? Pues no sé si con Jibril le hice algún. ¿Qué prefieres? ¿Esto o esto? Y jaja. Como que... Pero yo te veo cómoda en plan con Jibril también. Sí, sí. A mí me gusta... No sé. O sea, como ahora, en plan conversación entre colegas o como tal. Que luego cuando llego a mi casa digo, joder, me he relajado tanto que a lo mejor he soltado algo que no tenía que soltar. Pero bueno, yo qué sé. Más bien. Yo tengo el cancelómetro aquí y no... No, pero info demás... Pero bueno, yo qué sé. Sí, no sé. Sé preguntas que no me gusta que me sigan haciendo ya. Más que como que tienes repetitivo. ¿Y tú cómo ves el tema? Porque yo lo comenté hace no mucho. El tema... Que ahora los artistas van a un podcast de unos chavales, como puede ser el nuestro o cualquier otro. Y se sueltan mucho más en un podcast así que en prensa, de por sí. Claro. ¿Qué piensas tú de la prensa? ¿Te da pereza? ¿Es algo que crees que te va a tocar y te jodes? A ver, la que he hecho... Sí, me da un poco de pereza. Tuviste un problema, ¿no? Con eso, creo. Sí, una vez me cabreo un montón. Con una escrita o algo así. Sí, una vez me cabreo un montón. ¿La quieres contar o no? No. O sea, sí, en plan, como que dices cosas a veces que como que imagínate que toda esa entrevista os ponéis a escribirla. Y te sacan de contexto. Vale. Y pusieron un titular que dije, te crujo. O sea... Saliste en Twitter. Es que te sientes muy vulnerable y estás dolida porque realmente tú como que has hecho esa entrevista con toda la confianza y la buena intención, sientes como que te apuñalas por la espalda un poco en plan de decir... Pero bueno, yo admiro mucho a los artistas que no hacen ninguna entrevista. Me encantan. Y me encantaría ser así, pero no me sale. Pero aquí estás. O sea... Pero ya, pero yo no considero esto lo mismo que... Que una entrevista. Pero que seguramente haré porque siento que mi tipo de producto no es tan compatible con no hacer nunca una entrevista. Yo creo que pasará a ser algo bastante más exclusivo en tiempo. Sí, eso espero. Seguro. ¿Más exclusivo el qué? Que ella de una entrevista. Imagínate que saca el álbum y todo el mundo esperando que explique exactamente esto. Claro, por ejemplo, estos meses no estoy dando entrevistas. Creo que he hecho esta y la de vicio y ya está. Y he dicho que no a todas. Porque quiero como dar un parón un poco hasta que sea el disco. Hasta la que te toque. Si no, la gente te gasta ya. Sí, no. Si apareces en todos lados tampoco. Eso es un buen punto y siempre lo comentamos últimamente que la peña hace mal la promo. En plan, yo agradezco que tú vengas a mi medio a promocionar tu cosa y probablemente acepte, pero luego no... O sea, la peña da cañonazos para matar una mosca. ¿Sabes? Y es como quiero hacer promo y en vez de... Vale, voy a este, que es público joven, a este, que es público mayor y a este, que es una revista. Es como meten un cañonazo y hacen en todas lo mismo. Ya. Y dan mala imagen que aparezcas en los cuatro medios que se están consumiendo. Claro, es la misma manera. Es lo mismo. Que no tiene sentido ir a cuatro movidas que el mismo público... Exacto, que comparten bastante público. Total. Yo creo que tienes que ser más natural, no sé. En plan, yo a este, por ejemplo, le veía todo el sentido porque creo que todos tenemos un público parecido. Hay coñas, hay gracias y tenía todo el sentido de que yo viniera a hablar con vosotras, además, de que ya nos conocíamos. Algo que se da más natural y yo aquí no he venido a promocionar nada, ¿sabes? He venido a charlar y ya está. Qué bueno. O sea que... Tenías cosas que contar y... No, no, yo me acuerdo que dijiste, lo medio hablamos y dejaste caer lo de Time y tal. Y no, quedamos para después y eso es poder contar más cosas, tal, no sé qué. Y quedó así. Ah, claro, fue antes del viaje. Sí, sí, sí. Mm-hmm. No, 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 no.